Bueno, después de 11 años sin ocupar, decidimos entrar aquí. Y bueno, pues también partimos de toda la base de que no teníamos experiencia. Y bueno, pues de no tener ninguna experiencia, aquí ha pasado todo algo. ¡Ay! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestra juventud gusta del lujo y es maleducada. No hace caso a las autoridades y no tiene el menor respeto por los de mayor edad. Nuestros hijos hoy son unos verdaderos tiranos. Ellos no se ponen de pie cuando una persona anciana entra, responden a sus padres y son simplemente malos. La escribió Sócrates en el 470 o 399 a.C. Así que relájense que no hay nada de nuevo bajo el sol. La realidad se compra en el kiosco de la esquina. El día que no haya kiosco, pensaremos que no hay realidad. ¡Viva ese arte callejero!